bien ahora vamos a una cosita que lo voy a ejecutar y bueno vamos a ver que hay le quita el fondo vale para que no moleste pero vamos a ver que hay algo que pasa que es esto que hay aquí este error estaba la semana pasada y lo que pasa es que como teníamos un fondo no se veía son todos los sprites uno encima del otro y además como ahora estoy pintando en modo XOR yo puedo pasar por aquí no los borro siquiera están mezclados por qué pasa eso cuál es el problema por qué están todos los sprites ahí uno encima del otro la posición por defecto del puntero anterior que la posición por defecto del puntero anterior yo la había dejado como cccc que este más casualmente es esa posición y eso se traduce se traduce aquí en el render si os fijáis cuando yo llamo al render entities lo primero que hace render entities es borrar vale borrar las previas la primera vez que yo llamo al render entities no hay previas pero las estoy intentando borrar en realidad lo que termino haciendo como borrar aquí es llamar al blend la primera vez que llamo a esto las estoy pintando en vez de borrando y además las estoy pintando donde donde está el last video pointer que es cccc así que la primera vez las pinto ahí en vez de borrarlas vale como soluciono esto con una variable que me diga si es la primera vez él el primero que viene a la cabeza no pongo una variable y digo si es la primera vez me salto este cacho de código algo del estilo de que yo hiciera aquí un yo que sé me leo la variable lda coma first time por ejemplo y cp bueno hago un or a y si no es cero salto a jump first time que sería venirse aquí ¿no? por ejemplo para no hacer esto vale tendría que hacer un apaño ¿no? porque estos push de aquí no los puedo dejar por ahí salvajes si no cuando haga pop debajo la vamos a liar gorda básicamente pero bueno suponiendo que hago ese apaño esto os parece una solución factible por ahí alguien dice que no porque claro si hago la pregunta no va a ser sí sí ah pues sí a mí también me lo parecía pero os lo estoy preguntando que puede ser que sí no me refiero a lo que faltaría quiero que alguien me diga por qué yo hago la pregunta y por qué creo que esta solución es una solución chavacana correcto estoy poniendo una comprobación que sólo va a tener éxito sólo va a ser true la primera vez que renderice en pantalla y voy a estar comprobándola todo el juego todas las veces para que siempre dé que no estoy metiendo una cantidad de tiempo de proceso que ya sé que va a dar que no todas las veces constantemente y va a estar ahí en el render que es de lo más crítico que tengo en mi juego ampliando el tiempo que tarda en renderizar por eso no me parece una buena solución esta solución que es una solución pero no me parece buena porque metemos un montón de coste absolutamente innecesario dadme otra solución cuando cambien la x y la y de la entidad calcular dónde estoy y lo guardo en ¿dónde? no tengo muy claro a lo que te refieres exactamente esto de momento lo voy a borrar cuando cambien las x y las y de las entidades eso pasa en el sistema de física que es el que las actualiza ¿y qué tendría que hacer exactamente? no termino de entender la solución quiero decir porque yo aquí tengo un puntero ¿no? que es el que leo de la última posición de memoria pero la primera vez que llamo la última no existe además tengo otro problema si quiero convertir la última en la primera la primera vez que pinte por ejemplo lo que me voy a encontrar es que como esta función pinta y la de abajo también en el mismo sitio voy a terminar borrando mis sprites en lugar de pintándolos si lo pinto dos veces en el primer lugar en el que esté la primera vez lo pinta y la segunda lo borra porque es un xor con lo cual mis sprites se volverían invisibles ¿él? ¿podríamos usar código automutable? siempre podemos el código automodificable es magnífico y a mí me encanta usarlo siempre podemos hacemos un salto hacemos un salto hacemos un salto a la siguiente línea lo etiquetamos para poder cambiar hacia donde salta y debajo de ese salto lo etiquetamos para poder cambiar hacia donde salta y debajo de ese salto cambiamos a donde salta hacia donde salta si y después de hacer ese cambio nos saltamos la línea me ha parecido absolutamente ininteligible no he entendido nada pero está bien quiero decir podemos usar código automodificable ¿tú querías decir algo? ¿tú? ¿quién? sacar el código de borrado una función yo este código llamarlo desde el game manager uff eso yo creo que no sigo escuchando la solución porque el game manager no es responsable de hacer operaciones solo de tener los datos el manager no puede llamar a un código que renderiza cosas el game manager delega en el sistema le dice al sistema tú te ocupas de lo tuyo no puede hacer las cosas por su cuenta porque si no ya no es un manager ya empieza a ser un system vale voy a hacer una cosa muy guarra porque eso mola ¿verdad? voy a crear otra función idéntica a esta copiando y pegando esto es muy guarro y la voy a llamar sys render con un first delante sys first render entities porque es la primera vez que renderizo y es una función que lo hace la primera vez esto es guarro ¿si? vale de hecho como no quiero que mi función de init guarde dos veces este array de puntero y además esta función como se llama first significa que la voy a llamar solo una vez no me importa que gaste dos ciclos más la primera vez voy a hacer que esto lea el puntero directamente donde está guardado ¿si? sin más como el init lo guarda ahí pues yo lo leo de ahí ya está bien esta función va igual solo con este update lab este no se puede llamar igual update loop 2 para que no colisionen solo que esta no puede llamar aquí vale todo esto no lo hace porque la primera vez no borro lo anterior ya que no hay nada que borrar pinto así que borrar lo anterior zasca solo que aquí hay dos push que ahora habrá que ver que hacemos con ellos pero por lo demás aquí meto un d muy bien aquí guardo lo que me sale de aquí y aquí estos dos pop son los que no me valen porque tengo que tener los valores de bc y hl pero yo puedo copiarme esto que es lo que pone los valores de bc y hl lo pongo aquí y en vez de recuperarlo de la pila pues se lo pongo y esto va a llamar update loop 2 y ya tengo una función rápidamente que haría lo que quiero la primera vez que renderizo solamente renderizo si no hago dos cosas claro ahora tengo que llamar a esa función y entonces viene el problema aquí estoy llamando al sysrenderentities y la cosa es claro si meto aquí otra vez la comprobación solo habré hecho una ganancia quiero decir antes lo hacía para todas las entidades una a una ahora lo voy a hacer aquí voy a ganar bastante en vez de entidades una a una cada vez que me llamen al update diré es la primera vez si primera pero sigue teniendo la comprobación esa que molesta pero bueno ya tengo otra cosa que es que aquí hago call y hago call a la primera vez o hago call a la no primera vez vale lo voy a poner así y en vez de hacer el código lo voy a poner figurado vale y primera else porque no quiero hacer esto claro por eso lo pongo figurado porque no quiero hacerlo como puedo hacer lo mismo sin hacer ese if como puedo asegurarme de que yo la primera vez que llamo se llama al first render pero la segunda se llama al render entities utilizando un punto de la función podrían ir por ahí los tiros algo que hagan first render y solo podría usarlo sí pero qué qué puedo hacer para que se llame una sola vez aquí y el resto ahí va por ahí pero voy a recordaros un detalle vale detalle importante esto lo voy a compilar aunque no sé si compilará bueno intentaré que compile solo porque quiero ver el resultado 58 render 58 este first claro está mal escrito vale esto compila vamos a ver lo que nos ha generado porque quiero que prestéis atención al detalle de lo que genera en el render update sis render aquí render update vale este es el código máquina que me genera esas dos llamadas que veis la función la función sin el if ocupa 7 bytes 7 bytes que son cd 5900 cd 1900 c9 que es el red cd que es call y el otro la dirección y yo claro si meto un if aquí tal un salto pero como puedo hacer que la primera vez se haga esto y la segunda esto fijaos yo la primera vez que ya me quiero que se haga cd 5900 y la siguiente y todas las siguientes que se haga cd 1900 vale lo del 19 y 59 nos da igual porque luego como eso se genera son distintos pero eso ¿cómo lo hago? cambiando el código si yo tengo este código al principio cuando se llame la primera vez se hará eso y si modifico estos dos bytes la primera vez a partir de ahí la siguiente se hará esto cambio el valor de la llamada básicamente no sé si me estáis siguiendo ¿sí? aquí yo tengo un call que lo voy a dejar así que haga el first la primera vez y entonces me voy a hacer aquí una constante que es render función por ejemplo le pondré el pointer para que quede bien que va a ser punto más uno ¿vale? porque yo estoy creando la constante aquí y donde la creo va cd 59.00 y yo quiero cambiar el 59.00 pero no el cd que es el call lo quiero dejar por eso donde estoy más uno el 59.00 quiero cambiarlo ¿sí? quiero cambiarlo por esto de aquí este call ya no está ahora solo está este y alguien tiene que hacer ese cambio ¿quién hace ese cambio? el first al final del first yo lo que pongo es change to no first por ejemplo por ejemplo con un red y ahora hago esto ld hl coma y ahí no he copiado lo que debía mal asunto sis render entities que es la dirección que quiero que sea a partir de ahora y esto lo escribo en como lo he llamado render function pointer hl ahora me falta aprender a escribir first me va a faltar vale me falta que esto todo esto que he borrado fuera que molesta aquí en vez de hacer receta para salir lo que voy a hacer es jr z a change to no first y así cuando ya haya llegado al invalid entity llamo al change to no first y esto me va a cambiar el puntero la primera vez que llame se hará el first y la siguiente se hará lo otro y ya no voy a estar haciendo todas las veces una comprobación innecesaria porque siempre iba a estar diciendo que no a partir de la primera y además esto es exactamente igual de eficiente que lo que tenía antes porque a partir de la segunda llamada se va a seguir haciendo call sin más solamente he cambiado los dos bytes que hay aquí para que la primera vez sea una cosa y la segunda otra dime perdón no sabes exactamente cómo se está cambiando el código vale ahora mismo este código de aquí abajo ya no está porque lo he borrado vale pero nos quedamos con él porque esto es el CD0019 es lo que quiero este código ya no está lo he borrado solo tenemos este código y de hecho voy a borrar todo lo de alrededor que me molesta para que nos centremos en este código vale este es el código que tenemos he creado una constante vale y la constante que he creado yo he hecho aquí bueno lo voy a copiar que será más fácil esto lo he hecho aquí esto de aquí si os fijáis el punto vale esto donde estoy ahora 12 esto es lo que vale el punto el lugar donde ahora mismo estoy escribiendo código máquina 12 12 más 1 13 si esta es la posición 12 de memoria y esta es la 13 así que esta constante lo que tiene es la dirección de memoria de este byte para que para yo escribir para yo escribir en esa posición de memoria los dos bytes de la dirección que quiero cambiar ahora mismo la dirección es 0059 y luego después escribiré ahí la dirección de la otra función de modo que la primera vez se hace call 0059 o 59 00 y la segunda se hace call a la nueva dirección de memoria que yo he cambiado si esta claro vale eso es lo que he hecho esto es suficiente o hay algo que no esté haciendo bien voy a probarlo para ver si funciona yo apostaría porque funciona a lo mejor no ya sabemos que a veces metemos la pata y estas cosas no rulan pero como veis rula y ya no tengo rastros la primera vez pinto lo que tengo que pintar las siguientes veces si llamo aquí vamos a ver si pudiera hacer algo para que lo veáis vale así se ve más o menos el depurador necesitamos un breakpoint de momento uy acabo de liarla le he dado f10 muy mal nunca le deis a f10 f10 está prohibido me pasan estas cosas muy mal vale voy a salir de esta función para ver donde estoy estoy en game render vale que me interesa porque voy a entrar en el game render y si os fijáis el game render a lo primero que llama ahora es a render update y el render update cuando entre llama a sys render entities ya no está llamando al first porque la primera vez ha llamado al first y lo sabemos porque no hemos dejado rastro y a partir de ahí ha cambiado los dos bytes que son estos dos los que hemos cambiado para que digan que de 42 que es donde ahora mismo está el otro vale bien visto esto me queda una pregunta para terminar de hacer esto bien porque esto tiene un fallo cual ha visto que funciona pero yo ya os digo que tiene un fallo que se nos ha escapado en caso de que se reinicie el juego que pasa de hecho para ser exactos más que que se reinicie el juego es que empieces una segunda partida si empezamos una segunda partida esto lo hemos modificado y ya no está como debería en vale podríamos crear la función terminate que no hemos hecho y esto sería una cuestión útil para las funciones terminate porque una función terminate podría volver a colocar esto en su estado inicial pero también como ahora no tengo terminate lo puedo hacer en el init directamente entonces puedo hacer esto mismo pero en el init y aquí si en vez de cargar la función render metería la función first vale lo mismo que ponerlo en el terminate creo que estaría mejor en el terminate porque eso se hace al terminar la partida y así te ahorras el código en ejecución al hacer init vale yo lo vería mejor en el terminate me parece bien pero como no lo tenemos lo pongo en el init de modo que cuando llamamos a init del sistema pues eso nos pone para que la primera vez se llame al first y la segunda vez se llamará al otro bien esto es mejorable por una razón muy sencilla no me voy a entretener en mejorarlo pero la razón es que este código hay gran parte copiada aquí abajo y eso se puede evitar también se puede mejorar pero no me voy a entretener en más de momento esta aproximación que hemos hecho aquí si lo último que hemos tocado que es usar el init funciona y debería esta aproximación mejora y lo que me interesaba que vierais es como podemos utilizar estas estrategias para muchas cosas que se nos dan que es lo que se hace la primera vez lo que no se hace las demás veces que eso es muy habitual en juegos que tengamos algo que se hace la primera vez que no se hace las siguientes que tiene que ser en el render porque esto no es el init tiene que ser particular del render y ahora ya vemos que funciona algunos decís por ahí pasa algo ¿no? desaparece cuando sube arriba ¿verdad? ya sabéis a qué se debe espero no uff hemos estado hablando de eso si, ¿verdad? ¿a qué se debe? el compañero que lo haya hecho que responda estuvimos hablando la semana pasada del problema del raster tengo tres entidades pero como pinto y borro más o menos tardo hasta aquí que es justo donde desaparece esa entidad que es la tercera es la última en pintarse de modo que el raster llega aquí cuando la estoy borrando y pinta la entidad borrada yo la pinto después pero el raster ya ha pasado entonces por eso se ve eso y por eso veis que cuanto más arriba se va más desaparece más abajo no porque pilla el punto exacto en el que el raster pasa cuando la he borrado y pinta la entidad borrada